La Fundación de Amigos de las Colecciones del Banco de la República Vamos a tener muchas preguntas al final de la charla para enriquecer la cátedra. Entonces le damos la bienvenida al profesor Boris Groys para que continúe hoy. El día de ayer vimos que los museos son instituciones para tener memoria del arte del pasado. Pero más que esto, la promesa del museo es para la generación presente de artistas. Es una promesa para mantener las obras para el futuro y exhibirlas para el público contemporáneo. Con la promesa de longevidad, esta promesa de longevidad está en el centro del Instituto del Museo. Esta premisa crea una distancia entre el artista y el público contemporáneo inmediato. El artista que trabaja con la colección del museo puede ignorar el gusto de su tiempo y ser crítico de este gusto. El artista no está bajo la presión inmediata de ser amado por sus contemporáneos. En este sentido, en esencia, el museo es futurístico. El artista puede aún tener una visión crítica de la sociedad en su totalidad, en el medio de la cual está viviendo. Y quien las generaciones futuras van a aceptar con este punto de vista crítico. Sin embargo, esta libertad relativa tiene ciertas pérdidas. Para ser aceptado por el museo, el artista tiene que producir obras que sean relevantes para cierto tipo de narrativa de historia del arte. Tiene que ser original y nuevo históricamente. O sea que sí hay presión. Es una presión que muchos artistas tratan de escapar. Los artistas modernos y contemporáneos no aman los museos. Muchos de ellos, por supuesto. No tanto porque dictan cierta norma estética. De hecho, el museo como tal no lo hace. Sin embargo, es porque en comparación con el pasado, o se produce una comparación con el pasado, y estas obras del artista no parecen ser lo suficientemente innovadoras. Quizás los museos van a ser abolidos y las personas no van a conocer lo que se hizo en el pasado. O el artista contemporáneo parecería más original y nuevo. Así que hay razones importantes por las cuales deberíamos rechazar la promesa del museo. Y de hecho, muchos artistas clásicos de la vanguardia lo hicieron. Y revisar esta premisa quiere decir que debe haber un cambio del estatus básico del artículo. Por mucho tiempo y hasta cierto punto ahora hablamos de la obra, pero hablamos más del objeto que se puede recopilar, exhibir, algo material. Pero el vanguardista clásico presentó otro arte, el evento del arte. Este evento de arte puede ser una obra, una acción, una intervención de la vida cotidiana. Podríamos decir que no está tan cercano, porque obviamente antes teníamos el teatro, por ejemplo, y otras formas de artes escénicas. Pero lo importante en el concepto inicial de este evento de arte es la relativa independencia con una diferenciación de aptitudes entre la tarima y la audiencia. Este evento de arte verdadero debe ser inesperado, debe ocurrir en medio de la rutina diaria y cambiar la experiencia de un espacio de vida familiar. En esencia, este evento debe ser total, de cierta forma, sin regulación de las convenciones tradicionales, diferenciando entre el arte y la vida y entre la tarima y la audiencia. Ahora, si nos preguntamos qué es una forma institucional que propuso el vanguardista clásico para sustituir un museo institucional tradicional, la respuesta sería que es Gesamtkunzberg o una completa obra de arte en español. En otras palabras, es un evento completo de arte que involucra a todos y a todo y reemplaza este espacio total de una presentación artística contemporánea de todo y todos. Ahora vamos a comenzar con una pequeña consideración de Wagner, la noción del Gesamtkunzberg o la obra completa de arte, la presentó en sus tratados, The Artwork of the Future, El arte del futuro, escrito en 1849 y 1850. Este texto lo escribió Wagner en Zürich, en exilio, después de las revoluciones en Alemania durante el año 1848. De hecho, participó en estos eventos revolucionarios. De ciertas formas, fue estudiante y amigo de Bakunin con Sampa, el arquitecto más famoso del momento alemán. Después del final del año 1848 y los eventos revolucionarios que ocurrieron en ese año, muchas personas se involucraron en la escritura y las artes, migraron de Alemania con Hans Heinerts, son buenos ejemplos, y Wagner también. O sea que en este texto escrito inmediatamente después de estos eventos, Wagner desarrolló un proyecto de una obra de arte que tiene mucha influencia del filósofo Louis Freudbeck. En el comienzo de sus tratados, Wagner define un artista de su tiempo como un egoísta, totalmente aislado de la vida de las personas, quien practica su arte de forma exclusiva por el lujo que tienen los ricos de hacerlo, y al hacerlo, sigue lo que dicta la moda. O sea que el tratado comienza con una crítica radical del mercado del arte en todos sus formatos. El artista del futuro debe ser diferente radicalmente. Ahora va a ser universal, verdadero e incondicional. Utiliza su trabajo no para amar un objeto en particular, sino para dividir el amor como tal. Eso es lo que hace un egoísta para convertirse en comunista. Y Wagner hablaba del comunismo, y cuando lo hacía, hablaba de lo comunal, no el comunismo como tal. O sea que es algo que se vuelve comunal, comunitario. Y solo es posible al negarnos a nosotros mismos y desilusionarlos para ser colectivo. Y él escribe una cita, la enunciación de su egoísmo personal para mostrar su ascenso al universalismo. Un hombre solamente nos puede mostrar lo que es por la muerte, no tanto de una forma accidental, sino que es algo necesario y es una secuela lógica para sus acciones. Y el cumplimiento de su ser, la celebración de esta muerte, es algo novedoso, en lo cual un hombre puede entrar. Ahí termina la cita. Hay una diferencia entre el héroe que se sacrifica a sí mismo por el bien común y el artista que se sacrifica en la tarima. Pero lo interesante, los ideales de Wagner, que es Sam Kunstwerk, es que hace un paralelo entre la acción del héroe y la acción del artista que está haciendo su obra. En ese momento él insiste que hay una diferencia suspendida entre un arte moderno y una obra completa de arte. Porque una persona que está presentando su arte, no solamente presenta la acción de héroe, sino que repite o presenta su lección moral. Porque al sacrificar su personalidad, muestra que en su acción artística está obedeciendo a una dictadura de necesidad que quita la individualidad de su ser. Ahí termina la cita. O sea, aquí tenemos un proyecto de un arte, una completa obra de arte de participación, podemos decirlo. Es un proyecto completo de arte participatorio, que fue creado por la decisión de un artista individual que está haciendo su obra para rechazar su propia obra y traduce este rechazo a una acción participatoria colectiva. O sea, que de acuerdo a Wagner, el artista tiene el rol o el papel de héroe y controla la tarima y el escenario de su autosacrificio de héroe. Y Wagner dice que este héroe y artista, al rechazar su propio arte para ser original como artista a la vez, llega a ser dictador. Él dice que todo trabajo participatorio necesita un dictador. Una persona que organice el marco dentro del cual la participación se hace posible. Esta organización de ese marco, eso llegó a ser Lisenheiser del vanguardista ruso, el estilo y muchas prácticas artísticas más. Y todos dijeron que el artista tiene que pasar de ser o hacer una producción individual como arte a lo que llamamos el arte organizacional. O sea, organizar a las personas, los grupos, las comunidades en eventos donde puedan participar que se lleva a cabo en cierto tiempo y que no deja atrás marca alguna para ser rastreado. Wagner dice que cuando un artista ha organizado un evento como este y el evento llega a su fin, el artista debe desaparecer. No lo pueden recordar. El siguiente artista debe organizar otro evento diferente y al final de este evento también se olvidará. Así que lo importante aquí es tener un rechazo completo de la memoria histórica, del principio, de los archivos, del arte. Todos los eventos existen para los que viven en ese momento. Lo que no es relevante es el futuro, porque el futuro va a ser dictado por un nuevo artista, ¿verdad? Así que va a ser totalmente diferente al primero. Y esta idea de que haya una relación entre el individuo y la obra escénica de este individuo que rechaza su arte para ser un individuo autónomo, o sea, entrar a esta forma temporal, radical de acción artística, podemos ver que en diferentes formas y variaciones de Wagner, la fábrica de Bornhol y Guy de Bosch participan en estas formas. Y nos recuerda a Wagner, pero hubo por lo menos dos fundadores de barguandismo clásico que están directamente relacionados al proyecto de Wagner. El primero es Marion Ángeles en el Manifesto Futurista y su concepto de la guerra, la guerra, entendida como una acción artística, porque es una guerra y una revolución. Es algo que es una interrupción de una forma muy cruel, inmediata e impredecible. Y el modo de la existencia diaria. Así que lo que hizo este artista fue estetizar, estetizar este evento radical. E intentó producir esto en las calles de ciudades italianas también, porque conocemos que después de cada evento futurista, él miró cuánto espacio los periódicos le dedicaban a este evento y cuántas personas fueron heridas en el proceso. Dijo, bueno, si no se hieren suficientes personas, eso quiere decir, o si no hay suficiente espacio. Y este tipo de estetización de la violencia directa, física, interrumpe una cuarta vez, y es específica, obviamente, para lo futurista o el futurismo amplio, muy cerca a Mussolini y el fascismo italiano. Hay otra forma bastante diferente, pero más explícita, para reaccionar a la teoría de Wagner, promovida por el movimiento Dagger y Hügemann, quien organizó a mediados de la Primera Guerra Mundial, un evento en Surrey, el mismo lugar donde Wagner escribió su texto. Y él directamente e inmediatamente fue influenciado por el concepto de Gesamtkunstwerk con Kandinsky. Kandinsky en su poema de Munich intentó organizar un evento de completarte como asistenta, pero cuando comenzó la guerra, Kandinsky tuvo que huir y volver a Rusia. Y este proyecto de Munich, de una forma, bueno, un medio de anarquía de los participantes, más o menos participantes de estos grupos de anarquía que en ese momento estaban en Munich, que en el momento Hügemann también era anarquía y estaba involucrado en ese movimiento anárquico. Cuando se fue a Zürich, organizó un disturbio. Y yo citaría ciertos pasajes de Hügevaldaris que aclaran un poco más el concepto. Hügevaldar escribe una y otra vez que la voz del ser humano es, de hecho, una manifestación de la subjetividad humana. Esta idea que sobrevivió durante muchas generaciones de la filosofía y arte europea. Tiene dos libros famosos. Escribe específicamente una cita. El órgano humano, digo, la voz humana, en este caso, representa el alma, la individualidad, en sus pensamientos, con opiniones demoníacas. Las voces representan el trasfondo desarticulado, lo desastroso, lo decisivo. De una forma comprimida, el poema muestra un conflicto dentro de un mundo que amenaza y destruye. Estas voces y esta forma escrita son inelictibles. Tal vez viene de mi experiencia en Nueva York, pero en mi experiencia la modernidad es una especie de ruido. La vida es ruidosa. Si salimos a estos espacios urbanos, la primera impresión que tenemos es que no hay tanto ruido. Pero la modernidad es la producción de ruido y por eso Boyle cree que la modernidad, de hecho, es algo demoníaco. Porque la voz individual llega a estar perdida en este ruido. Y notarán cómo reaccionó. Dice que cómo reacciona esto. Inventó ciertos poemas. Poemas con ruido. Solamente sonidos. No tienen estructura. No tienen estructura semántica. Y las palabras se disuelven. Solamente queda este ruido demoníaco apropiado por el poeta. Y él describe su evento central en que va a la voluntad. Y lleno de sudor me llevaron como un arzobispo mágico fuera de la tarima. Y él se apropia mediante su voz de este ruido de la modernidad. Y lo convirtió en un buen espíritu. De hecho, él estaba muy interesado en los demonios y tenía una colección de libros al respecto. Cuando lo sacaron de la tarima con ese sudor, no volvió a escribir poemas y nunca volvió a mostrar sus obras. Porque él decidió que hizo lo que tuvo que hacer. Y se dio cuenta que en su proyecto transformó lo demoníaco a lo espiritual. Y finalmente podía irse. Así que, ¿quién es el dictador temporal? Por ejemplo, hablamos de este evento de arte y la figura del dictador temporal. El dictador temporal de nuestro tiempo es el comisario o el curador. Y eso es algo que se fue esclareciendo de forma temprana. Horace Eymann, quien de hecho comenzó esta práctica de conservación, después casi todos los demás lo siguieron. Y a él le fascinaba completamente la idea de la completa obra de arte, o que es Amtkunzberg. Y él hizo grandes exhibiciones del cielo para ver el que es Amtkunzberg, esta tendencia de una completa obra de arte en el 1984. Y recopiló todos los materiales de Wagner. Y repasaba, digamos, o intentó radicalizar el arte moderno para crear algo que lo abraza todo, lo incluye todo, y que a la vez fuese contemporáneo. Pero, ¿cuál es la diferencia principal entre un proyecto de conservación y algo artístico en una exhibición tradicional? Creo que esta es una pregunta muy importante. La exhibición tradicional trata al espacio como algo anónimo y neutro. Solamente el arte exhibido es importante, más no el espacio donde se está exhibiendo. Así que el arte se trata como algo mortal e interno y el espacio de la exhibición es accidental y es algo contingente. Solamente una estación sobre la cual este arte con una identidad se reposa en un mundo material. Y es interesante que si observamos a los jóvenes, al espectador, y lo que hacen en las exhibiciones tradicionales, es que tratan esta exhibición tradicional de la misma forma como cuando leemos un libro. O sea que el objetivo no es tanto pasar de una página a otra página, sino que sería pasar de un objeto a otro objeto. Por el contrario, la instalación de los conservadores artísticos o los curadores describe el arte en este espacio contingente. Este proyecto es un proyecto completo, total, porque instrumentaliza el arte exhibido y cumple con un fin común que propone el conservador o el curador. A la vez, esta instalación del curador incluye todo tipo de objetos. Algunos pueden ser procesos o proyectos comenzados. Por ejemplo, pueden mostrar un video, una película, pueden escuchar música, pueden leer un poema, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos, además de la arquitectura, como el sonido y la luz, pierden su individualidad y empiezan a crear algo completo, una totalidad, donde el espectador y la audiencia también están incluidos. Así que aquí tenemos, por ejemplo, un evento que obviamente es algo temporal, viendo que el proyecto comienza y luego termina en cierto momento en el tiempo y es completo o una totalidad porque involucra o tiene una ideología, un objetivo que lo involucra a todo, pero formulado de cierta forma que el curador como tal no se manifiesta. El curador o el conservador es como un dictador en el que Sankunswerk o la completa obra de arte, el curador no se manifiesta en este espacio. En su lugar, el espacio en su totalidad comienza a ser su dominio de soberanía. Digamos, de vez en cuando estas instalaciones o espacios son democráticos porque son espacios de participación e inclusión total. Obviamente es una ilusión porque están delimitados, tienen limitaciones, tienen fronteras y estas fronteras son establecidas por el curador, o sea que hay como un territorio de soberanía sobre el cual el curador los invita a operar. Mientras que si entramos a un museo normal, bueno, una exhibición corriente es un público espacio, es un espacio público. Si usted va a una exhibición normal es su espacio y las obras de arte se traen de diferentes artistas a un espacio público neutral. En una instalación de un curador es totalmente inversa la relación, o sea que la existencia mortal es de participación, pero el espacio como tal está sujeto a un espacio soberano. Así que todo proyecto de curador es individual necesariamente porque siempre hay un objetivo y es contradecir la narrativa de la historia del arte tradicional que normalmente está en la forma de una colección. No hay un concepto interesante curador que no sea polémico. Los conservadores siempre crean esta polémica y solamente es interesante si crea esta polémica. Es una contradicción y si no ocurre el proyecto del curador o conservador permite su legitimidad. Las exhibiciones que tienen esta curación y que a la vez sean de la narrativa de la historia y el arte tradicional no tiene sentido, por eso el siguiente proyecto del curador debe contradecir el último nuevo dictador, elimina los rastros del dictador previo. Los museos contemporáneos son transformados más y más de espacios de colecciones permanentes permanentes a espacios para proyectos de curadores temporales o lo que llamamos que es Amtkunstwerk. Y el objetivo principal de esta dictadura temporal es traer estas colecciones al piso para que sea un arte fluido y sincronizarlo con el flujo del tiempo. Ahora hay un par de pasajes sobre la internet, pero bueno, vamos a devolvernos a esto más tarde. Por el momento me gustaría entrar a otro problema. Es el problema de qué ocurre si queremos tener memoria de estos eventos de arte. En el caso de los objetos de arte hay que colocarlos o ponerlos en colecciones permanentes o almacenarlos, pero va a estar ahí, aún si es invisible. Pero ¿qué ocurre con el evento de arte? Es una cuestión un poco difícil, pero si observamos la práctica de lidiar con estos eventos de arte, lo que hacemos es que los documentamos, así que lo que comienza a producir el arte contemporáneo es una documentación de arte. Y esta documentación de arte podemos ver una y otra vez, podemos verlos en los museos, en las exhibiciones y en las exhibiciones internacionales. Así que la documentación artística de estos eventos de arte en espacios de exhibición está creciendo en porcentaje año tras año, pero la relación entre la obra de arte y la documentación de arte sigue siendo poco clara. Ahora, permítanme decir lo que quiero decir con esto. ¿Conocerán una imagen famosa de Magritte, quien dice que no es una manzana? Obviamente no es una manzana, pero lo que es, es arte, diríamos. Aquí hay una pintura, el arte se manifiesta como lo que es, o sea que la pintura de la manzana como un gesto artístico del artista, que podemos ver como un arte, completa obra de arte, o que es Amkunstwerk, se nos da de la misma forma que se nos da una manzana, por ejemplo. Pero en el caso de la documentación de arte, el artista está ausente, solamente hay una documentación. Nosotros diríamos que nuestra documentación es la siguiente etapa de una actitud crítica hacia la presentación del presente. Así que, si sobre la primera página mostramos escepticismo sobre la manzana, en la segunda etapa somos escépticos de la pintura de la manzana. O sea, que si observamos esta imagen de la manzana, creemos que es arte. Pero si, por ejemplo, miramos la documentación de una obra de arte escénica, por ejemplo, la documentación de Hugo Bal, Mario Nancy, pero más recientemente hay documentación. Y podemos decir que el arte como tal, como un gesto artístico, no está presente en ello, sino que está ausente. O sea, que podemos ver, por ejemplo, la documentación de un evento que se llevó a cabo en los sesentas, por ejemplo. No sé, alguna obra escénica. María Bramish, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Es trabajo artístico? Obviamente no lo es. Es una documentación de los artistas ausentes de obras escénicas a los cuales no tenemos acceso. Y no tenemos acceso de una forma ontológica fundamental, y es que ya no está. O sea, ocurrió en los sesentas. O sea, que es una memoria de algo que permanece ausente para siempre y sin acceso. Y por eso diría que nuestra documentación es la producción de una nostalgia falsa. Es producción de una nostalgia falsa que está muy bien formulada. Digamos, los visitantes siempre dicen cómo puede ser grande, por ejemplo. Puede ser excelente si yo estuviese presente en ese momento viendo esa obra. Casi me recuerda a... O bueno, quizás es muy cultural mi ejemplo, pero me recuerda a los partidos de fútbol. Que solamente los vemos en la pantalla, vemos una documentación de los partidos. De hecho, si estuviésemos ahí, nos ignorarían, ¿verdad? No tendríamos esa idea clara de lo que ocurrió, como cuando observamos la documentación. A la vez tenemos una idea mucho más clara, como si estuviésemos presentes. Pero a la vez, estas ideas claras se combinan con el sentimiento de una ausencia radical y una pérdida radical histórica. O sea, que lo que produce nuestra documentación es un sentimiento de pérdida. Un sentimiento de que no podemos volver a obtener el pasado. Y una relación dramática al pasado. Y la documentación nuestra a la vez es como una información. Y la información es lo que circula en Internet, por supuesto, y otras formas. De redes contemporáneas de información. De una forma muy extraña, lo que sí sabemos, tenemos la tendencia de seguir la información que existe al respecto. Por ejemplo, aún las personas, digamos, no entran a un museo famoso, sino que siguen sus actividades en una página web. Es paradójico, ¿verdad? Así que los museos originalmente se crearon como lugares sin tiempo. Lugares de eternidad secular materialística. Y de hecho, no debe ocurrir como museo. Todo lo que ocurre debe ocurrir afuera. Pero ahora el museo es mucho más rápido que los museos afuera. Tenemos, por ejemplo, relatos, screenings, eventos, discusiones, exhibiciones temporales. Todos los días hay tres o cuatro eventos que suceden. Así que, obviamente, no podemos visitarlos. Especialmente si no vivimos en estos lugares. Pero sí nos queda un sentimiento, un sentimiento de seguirlos porque tenemos documentación de ellos. ¿Es un sentimiento falso? No, no lo es. Porque, por ejemplo, si vamos al Tate o Sons of Bubble, vemos la misma documentación. Obviamente, podemos programar la visita para poder estar presentes en el evento, pero es casi imposible porque si no tenemos buenos amigos en ese lugar, quedamos estancados en las masas. Y tenemos como una relación extraña con lo que ocurre en la práctica con la relación a la memoria. De cierta forma, me recuerda a los artistas románticos alemanes que comenzaron en el siglo XIX y que fueron con frecuencia a Suiza para experimentar algo increíble. Digamos, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas. Y volvieron con ciertas obras y estas obras se vendieron y se exhibieron. Y, digamos, había muchos diarios y cartas de estos artistas que se sentían completamente frustrados. O sea, que el evento como tal fue la puesta en la montaña, pero la pintura es simplemente una pálida documentación del evento. De hecho, no es una obra de arte. Es un momento muy interesante. Y la pintura como tal no se ve como arte, sino como una forma prefotográfica de la documentación de un evento. Así que la relación entre la presencia y la ausencia en el museo, en el acto de exhibir algo, en el acto de exhibir con objetos que exhibimos para exhibir todo lo que se ve. Hubo un artista que dice, Carl Andre, que vemos lo que se ve. No hay un significado escondido. No hay oscuridad detrás de la superficie. Todo lo que se puede ver, de hecho, es algo exhibido. Primero que todo, no es verdad. Porque sabemos que aún el minimalismo no satisface completamente este requisito. Pero si observamos el arte contemporáneo, conceptualiza la ausencia y la imposibilidad de exhibir esta ausencia. Y esto ocurre en combinación con otro desarrollo, que atrae más y más la atención de estos medios profesionales de arte. Y está conectado a la internet. Entonces, si observamos la relación tradicional entre la producción y la distribución de arte, o la producción y la exhibición de arte, siempre existe cierto lapso de tiempo entre ambas acciones. Entonces, el primer intento de eliminar esta práctica preorganizada. Pero en general, hay dos lugares para la producción de arte. Un lugar es un estudio donde se produce. Y el segundo es la exhibición, el museo o el espacio donde se exhibe. Ahora, el tiempo dentro del cual se produce una obra de arte, sigue siendo invisible. Y está cerrado de la mirada de afuera. Yo diría que mostrar el arte es una condición para entender la creatividad del arte. Si observamos, por ejemplo, una relación tradicional entre los artistas y un trabajador industrial, es una relación que estaba en el centro, por ejemplo, para diferenciar entre el trabajo aislado del trabajador aislado y el trabajo no aislado del artista. Y si seguimos los proyectos socialistas tradicionales, especialmente en su formato marxista, hay una reapropiación de estos trabajos aislados o marginados en el comunismo, como Wagner. Todos deberían ser un artista. Básicamente, toda obra debe controlar un proceso de trabajo y debe volverse creativo. O sea, que hay un elemento de utopía o este aspecto de utopía estaba íntimamente relacionado a la diferencia entre el artista y el trabajador. Una diferencia que se presentó en la revolución industrial. Muchos teóricos proponían que el artista hacía un trabajo ideal. Ahora sí, observamos esta relación en estos términos. Nos acordamos de Foucault, quien conectó la idea marxista de trabajo de lo marginado y lo no marginado con la habilidad de observarlo. O sea, que este trabajo aislado se absorbe, es panóptico. Y si estoy trabajando en la fábrica, todo es controlado. Y si soy artista, lo que hago no se controla. En este sentido, tengo libertad y soy creativo. Hay una anécdota famosa que cuenta André Breton sobre el poeta francés que fue a su habitación y puso una cartelera en la puerta. El poeta está trabajando y se fue a dormir. Así que el trabajo es perfecto, se entiende como trabajo de la imaginación, no alineada, pero se entiende como trabajo que no ocurre solamente más allá del control social, sino también más allá del control individual del artista como tal. Ahora, lo interesante del sistema de artistas contemporáneos es que ya están conectados a internet o no, es lo que llamamos el proceso creativo que comienza a controlarse más y más. Si quiere hacer una obra, no se acuesta a dormir, sino que aplica para recibir apoyo financiero. Y si aplica, tiene que describir lo que quiere hacer. Y este tiempo de actividad se divide en tres años, por ejemplo, y al final de cada año tiene que dar como un repaso general de lo que hizo y lo que propone para el siguiente año. O sea, que esa es la historia completa desde un comienzo. Así que presenta su trabajo de antemano antes de hacerlo. Y el proceso de la producción es algo completamente controlado. Especialmente, es algo controlado si se utiliza internet. Si se utiliza la internet, todo lo que hace está totalmente controlado. Y no solamente lo que está haciendo como artista, sino que también lo que está haciendo como ciudadano cotidiano, como ser humano aún. Así que, ¿por qué no recordamos, no sé, los teóricos estructuralistas y postestructuralistas de los sesentas y los setentas? Entonces, ellos discutían en contra de la hermenéutica, contra el intento de arraigar el proceso artístico en la subjetividad del artista. Porque la subjetividad del artista no se puede observar, o sea, que no tenemos datos. Pero ahora tenemos todos los datos. No solamente sobre lo que estamos haciendo, sino también lo que estamos haciendo a la vez. Mi ejemplo favorito es mi experiencia con Argentina. Envíe un texto para el traductor y recibí muchos anuncios y publicidad, no solamente de hoteles y restaurantes, sino para Heitzing. O sea, que fue muy interesante. Entonces, estamos trabajando en un diálogo permanente con Internet y con estos sistemas de vigilancia. Y con más frecuencia los artistas comienzan a utilizarlo. Así que, de hecho, tiene su lado positivo, porque podemos demostrar un trabajo no terminado, como si ya estuviese terminado, mostrando un proceso. Hay una novela de Balzac muy famosa sobre un artista que intentó, intentó, intentó crear una obra y murió y no ocurrió nada. Pero el día de hoy lo haría en Internet. Y después de morir, después de intentar, este proceso de intentar sería una obra de arte, una obra maestra del siglo XXI de arte. Así que tenemos como algo completamente diferente. Hay un balance diferente, un equilibrio entre la actividad, la memoria y el tiempo. Por una parte, hay una pérdida que no se puede recuperar de tiempo acumulado. Tiempo acumulado en una acción que luego se documenta, que ya desapareció. Pero por otro lado, también hay un mecanismo muy interesante para documentar el tiempo de producción, en el tiempo de la acción, este trabajo precario en el cual todos estamos involucrados. Este tiempo no solo se acumula en el proyecto, ¿verdad? En el sentido de una economía política clásica, donde el objeto producido siempre o el valor del proyecto producido es el valor del tiempo acumulado en este proyecto. Y claro que esta formulación presupone que este tiempo es acumulado, pero que luego se pierde como tiempo real. Ahora, la documentación de este tiempo de la obra nos confronta, porque hay dos formas de hablar sobre este tiempo. Una forma es la acumulación como producto, pero la otra forma es la documentación del proceso. Ahora, al final de mi presentación, yo diría que el proceso completo, de cierta forma, quizás no tanto de una forma esperada en el comienzo, pero junta el arte y la vida, porque junta la información y la forma por la cual nos informamos sobre el arte y la vida. O sea, que nos empiezan a informar sobre estos procesos de la misma forma. Y si miramos hacia atrás, al comienzo del siglo XX con el arte vanguardista, fue un intento de hacer que las cosas fuesen reales, un evento real, pero también un objeto real, como si fuese en tiempo real. Si observamos el texto de Valhaus, podemos ver que el arte debería ser como un tractor, como un carro, como un avión. No tanto que represente algo, o que no sea un referente o psicológico, simplemente un objeto en desarrollo. O sea, que las acciones son parte de un objeto, pero nunca fue así, nunca ocurrió, porque la información que existía sobre esto y la representación de estos procesos, procesos reales, por supuesto, tienen que ser procesos reales aquí, pero las convenciones de la práctica de la exhibición en museos, neutralizan el efecto real, y él escribe, por ejemplo, ayer hubo un ejemplo, si tomamos un objeto real, por ejemplo, si tomamos un carro, y hay una experiencia, porque escribí un texto para una exhibición de un museo del Mercedes, y pues conocen la corporación de Mercedes, la corporación decidió que los carros de Mercedes también son objetos artísticos, o sea que es como marionazzi. Así que organizaron una exhibición en un museo de estos carros de Mercedes, y me pidieron que escribiera un texto. Lo hice, y luego le presenté al CEO y a los demás lo que había escrito, y les conté algunas verdades. El problema es que no tengo licencia de conducir, así que no tengo una relación íntima con el carro realmente. Para mí un carro es un objeto artístico, solamente una superficie, o sea, no entiendo cómo funciona y nunca lo utilicé. Así que durante toda mi vida fue como una pintura, para mí una escultura, y para mí es normal observarlo, o sea que hay una ambivalencia, esta ambivalencia es creada por, o al esconder el contenido material del objeto, y solamente podemos tomar la superficie. Por otra parte, si entramos a internet, obviamente podemos ver cómo funcionan las cosas y la estructura. Así que la internet, no solo la internet como medio, sino también el sistema en general, y cómo llega la información y las redes de información y su funcionamiento, hacen que el arte sea más y más real, y hacen que haya más simulación. También creo que ambos procesos coinciden y nos llevan a una condición dentro de la cual conocemos lo que está ocurriendo. Tenemos información sobre el arte, sobre los procesos del arte, pero precisamente como recibimos información sobre el calentamiento global, tenemos información sobre la política y demás, toda esa información circula de la misma forma a través de los mismos canales, y creo que es algo que nunca había ocurrido antes. Si observamos la cultura tradicional, no solamente del siglo XIX, sino también del siglo XX, quizás con algunas pequeñas excepciones, como el funcionamiento de los periódicos durante un tiempo, la noticia nunca incluyó el arte o la cultura, siempre fue otra parte del periódico. Por ejemplo, tenemos la parte política, la economía, y luego sigue la cultura. En ciertas tradiciones, lo llaman arte y entretenimiento. En Alemania, es Fairtum, que es algo completamente diferente. Así que tenemos como diferenciaciones. Pero en todo caso, aún en los periódicos, hay una línea que divide la información práctica y la cultura, la información cultural. Esta división no existe en el mundo contemporáneo. En un sistema de internet, y el flujo de la información, todo es artístico y de hechos, todo es real, es lo mismo. Muchas gracias por visitarnos, profesor Groys. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En la promesa original, tanto del museo revolucionario como del museo moderno, contenía todavía una jerarquización, una jerarquización que incluía la diferencia entre lo bello, entre lo práctico, entre las artes aplicadas. ¿A dónde se va esa diferenciación en este mundo que nos ha mostrado? ¡Guau! Muy bien. Por supuesto, hay diferencias. Las diferencias es como el principio de Gilead, de la fuente de calidad y la cantidad. Puedes encontrar todos los elementos en la historia, pero la acumulación crea algún tipo de cambio. Por ejemplo, si hablamos de las artes aplicadas, lo que es interesante es que la sociedad en la que el museo estaba en el siglo XIX, por ejemplo, comparado con sociedades con algún tipo de idea tradicional de presentación del sí, del diseño, había una idea general sobre cómo las clases más altas se debían presentar. y cómo el arte se tenía que producir. Entonces, tenías el museo como una memoria, o quizás un proyecto de algún tipo, diferente de experiencia estética, pero entonces la vida diaria estaba dominada por, digamos, tradición, simple tradición, ¿verdad? Ahora, si miramos el diseño contemporáneo, las diferencias son obvias. Todo está diseñado de forma nueva. No tenemos ideas tradicionales. No tenemos una idea tradicional de arte aplicado. No solo arte alto, pero también arte aplicado. ¿Cómo debería funcionar? No tenemos una idea de esto. Todo está diseñado de forma nueva y todo está diseñado con base en el movimiento avant-garde minimalista. En la tradición, entonces, digamos, del estilo ruso avant-garde. O su estilo es una respuesta a esto, como una reacción negativa a esto, como una revolución en contra de esta geometría común. Entonces, es por supuesto una condición. Es una condición de la vida diaria. Eso es nuevo. Y eso está muy conectado con estos procesos de la asimilación de lo real que se describe aquí, que yo describí aquí, porque la información de la presentación estética y la presentación del sí también se está esparciendo alrededor del mundo y todo el mundo quiere actualizar su propio diseño y actualizar su propia imagen, si lo deseas. La forma en que nosotros nos presentamos a nosotros mismos, al mundo externo. Entonces, tenemos una relación diferente entre el arte y las artes aplicadas. una relación que también es difícil, porque por supuesto tenemos museos y tenemos cultura masiva. Los museos a veces se entienden o se entendieron como algo elitista. elitista en un sentido, en el sentido de que no están para ahí, para las personas ordinarias. ¿Y qué está disponible para las personas ordinarias? Lady Gaga, por ejemplo, si se escucha aquí, ella está disponible para las personas ordinarias. Si ustedes miran a las sociedades contemporáneas y las clases más altas, y lo miramos desde el punto de vista de la cultura masiva, ellos representan éxito. esta sociedad alta representa éxito para el arte masivo. Entonces, las clases más altas son más complicadas, pero ellos tienen una influencia sobre nuestro entendimiento de muchas cosas. Yo expliqué, intenté explicar a mis estudiantes en Europa recientemente, hablamos del universalismo, me preguntaban eso, y mi ejemplo es, les dije a ellos que cada imagen, también imágenes cinematográficas, por supuesto, imágenes de televisión, es un cuadro negro, es un cuadro y un marco, entonces, es universal en el sentido de que cualquier imagen que tú produzcas, se puede reproducir. lo mismo ocurre con la poesía, ustedes pueden escribir cualquier tipo de poesía, pero no pueden escapar, producir un sistema de sonidos, una secuencia de sonidos. Ahora hablando de Claudette, les digo a mis estudiantes, ¿qué piensan ustedes del universalismo? La mayoría de ellos son artistas y uno me dijo, yo creo que soy universal, a todos les caigo bien. Entonces, tienes este tipo de, creo que es una respuesta bastante profunda, creo que sí es bastante profunda esa respuesta que me dio. Porque tenemos, no somos compatibles. Hay definiciones no compatibles de lo que es universal. Incluso Malou dijo que le gustaba este cuadro negro que se puede representar o se puede reproducir fácilmente. Entonces, a todos les caigo bien y soy universal, pero en un sentido completamente diferente. Nuestra cultura, entonces, es bastante contradictoria. Es lo que quería decir. Y la relación entre estas contradicciones construyen una economía que es bastante sofisticada. entonces, estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Gracias. Quisiera quizás que recuerde un poco su libro sobre lo nuevo de hace unos años y la idea y la idea y la idea que planteaba respecto al paso de la frontera en el que los productos quizás mundanos alcanzaban el estatus del arte. usted lo trabajaba desde Duchamps. Ahorita, a propósito de su ejemplo de Mercedes y su trabajo para la Mercedes, usted diría que usted como representante del arte hace un paso de la frontera hoy en día desde Mercedes o le da la mano a Mercedes para que Mercedes haga un paso de esa frontera hacia el arte y usted como representante del arte haría esa comparación de la que usted habla en ese libro. Esta idea que tengo es para que me ayude a comprender su perspectiva actual sobre la innovación que me parece tan atractiva en ese libro. Desde esta misma línea pensaría otra pregunta muy rápida. Usted hablaba hace un momento sobre el artista en el que le podemos tomar el registro de toda la creatividad a partir de internet y este artista que está sujeto a los proyectos mucho antes de que los entregue. Hay algunos autores como Voltansky y Chapello que desde el 70 ya hablaban que el arte había ayudado a formar un nuevo trabajador y me parece mucho que ese artista también es un trabajador polivalente, multitarea entonces no sé si puede me ayuda a hacer la comprensión también si el trabajador y el trabajo hoy en día también es un mundo cruzado con la estética y la estética y el arte también está fortaleciendo una nueva perspectiva sobre el trabajo y las fábricas y las empresas hoy en día precisamente como lo de la Mercedes que va de la mano con el arte y la estética así como usted lo planteaba. Muchas gracias. Muy bien, la primera pregunta yo leí un libro en Alemania en el 90 creo que es del 90 este libro en realidad es un libro bastante viejo y luego más adelante se tradujo al inglés mi libro se tradujo al inglés entonces este libro todavía se basa en la proposición de que hay una clara diferencia entre las instituciones artísticas y las no artísticas esta división es clara para todos los que participan en la industria cultural en ese momento que lo escribí no reaccioné mucho en este respecto en el libro pero entonces si hay un tipo de dificultad conectada por ejemplo con el diseño un buen ejemplo es un trabajo de Andy Warhol lo que era interesante con Briella Box creo que Briella Box este diseño lo produjo un artista muy profesional de Estados Unidos que hizo su nombre como un expresionista abstracto y presentaba su trabajo en las mismas galerías que Andy Warhol para hacer más dinero él hizo este diseño y después Andy Warhol se apropió de él y lo hizo arte alto esta persona entonces nunca dijo que era su diseño porque él estaba apenado de hacer algo para la cultura masiva entonces siendo artista le dio pena de su diseño alguien haría algo así hoy en día por supuesto él demandó a Andy Warhol y recibió mucho dinero de él pero entonces Andy Warhol no sabía que era un diseño artístico individual y utilizó esto para producir algo cultural algo masivo entonces yo hablo de circulación también la describo parcialmente en una mano teníamos el museo de arte y en la otra mano teníamos la realidad alterada nosotros nos movemos de una dirección a otra como lo hizo De Chan incluso en el caso de De Chan su relación con diseño y por qué había escogido este tipo de objeto y no este otro tipo de objeto también es una cuestión interesante que se puede explorar en cualquier caso cada vez más la circulación de las imágenes entre los museos y los no museos entre estos espacios toma una forma de circulación entre arte y diseño y si miramos las escuelas de arte el diseño y los artistas en las escuelas de arte tenemos las mismas estéticas las manejamos igual algunas de ellas funcionan para el arte otras funcionan para lo que nosotros denominamos arte alto o diseño entonces estos procesos cambian en ciertas formas y yo participé en este proyecto de Mercedes si lo hago ahí entonces no soy un artista soy un nuevo de Chan y siguiendo lo que la corporación quiere la corporación no debería ser considerada como un nuevo de Chan entonces aquí tenemos una figura de sobrepasar estas fronteras de innovación se tiene que ver entonces esto con un proceso de circulación desde un espacio de diseño hacia un espacio de presentación esto ya se ha establecido en los ochentas todavía existía esta tensión sobre esto y se sentía este sobrepaso de la frontera hoy estamos en un proceso de circulación tú puedes participar en él como una práctica establecida por la cultura no existe razón para no participar en la innovación o en la creación cuando tú hablas de trabajo creativo creo que es un malentendido es un malentendido primero que todo del artista de su trabajo artístico porque el artista en el siglo XX no quería ser creativo ¿verdad? cuando algunas personas hoy en día dicen si el trabajo en las corporaciones es algo creativo sí quizás se convirtió en algo creativo el iPhone cosas así lo demuestran pero entonces es creación sí pero el trabajo artístico no es creación el trabajo artístico no es creacionista y no es creativo entonces en el sentido de Sean tenemos trabajo artístico que es una repetición Andy Warhol era lo mismo son formas de repetición son formas de repetición basadas precisamente sobre la resistencia en contra del poder destructivo de la tecnología si ustedes miran las prácticas artísticas del siglo XX si miran a personas como Waterman y los intentan conceptualizar si ustedes miran esto van a ver que las corporaciones lo que ellos ven como creatividad fuera de la corporación se ve como destrucción destrucción de la forma tradicional de vida destrucción de las relaciones humanas destrucción de la cultura heredada destrucción de esto destrucción de lo otro entonces la forma principal de resistencia en contra de este tipo de creatividad creatividad destructiva en el arte moderno se ha insistido en el día a día en lo que es pasajero en lo que no puede ser mecanizado hable de esto en diferentes proyectos si ustedes miran esto en las manifestaciones tempranas de arte contemporáneo todas son guiadas por la idea de creación de creación de un momento una disposición no creación arreglar un momento y disposición que no se puede formalizar que no se puede matematizar que no se puede marginar que no puede ser integrado en el proceso tecnológico la misma idea se encuentra más adelante entonces creo que hablé de colocar una una ecuación entre el artista entre el trabajo artístico y la creatividad la creatividad entendida como una producción de proyectos industriales interesantes nuevos creo que ese es un malentendido muy grande que está en el corazón de la cuestión podemos vernos en una cultura algorítmica hoy en día como usted dice esto comprende el yo lo que veo también creo que podemos pensar que el tiempo humano es tiempo de técnica o técnico esa liquidez de la tecnología y este proceso de comunicación que permea el proceso de los artistas la creación del arte contemporáneo esto no tiene que ver con el flujo que ingresa al espacio no es en realidad la posibilidad de esa destrucción de la memoria y de alguna forma abrir otra puerta hacia una dimensión plástica de espacio tiempo de alguna forma o se siente pesimista al respecto déjeme volverme un poco cuando estamos hablando de tiempo el tiempo tiene diferentes conceptos en diferentes culturas las culturas históricamente conocidas ven al tiempo como algo circular y luego nuestro tiempo es lineal se convierte en algo lineal en un tiempo lineal el tiempo lineal lo inventó la biblia lo inventó el catolicismo el judaísmo es una clase de promesa entonces como generalmente el tiempo lineal como se constituyó el tiempo lineal es un producto artificial es un producto artificial que se constituyó como una diferencia una diferencia de tiempo entre dar una promesa y cumplir una promesa claramente se puede ver funcionando en la economía contemporánea hay una persona que da un crédito el que da el crédito da dinero y tiene un credo quiere decir quiere decir que es una persona que cree una persona que cree en el hecho que al final de un periodo lineal de tiempo va a recibir dinero de vuelta él cree esta persona cree durante un periodo finito de tiempo aunque no sea un creedor en el Dios cristiano cree entonces en un tiempo que es infinito se dio una promesa y después de un tiempo infinito va a haber un cumplimiento de esa promesa pero de todas maneras hay un credo hay un credo que es un crédito y el crédito regula la linealidad del tiempo en los cuarentas y en los cincuenta se convirtió se vio claro que nos pasó yo estoy de acuerdo la tecnología estamos viviendo en un tiempo de tecnología pero todavía es un tiempo lineal no es un tiempo circular pero entonces es el tiempo de vender promesas y de la autorrealización la tecnología no te da ninguna promesa este iphone o ese refrigerador no te dan promesas pero la mitología tampoco te da una promesa al principio del desarrollo tecnológico hubo un intento ideológico de darle un sentido a la tecnología el marxismo el marxismo el guileanismo el liberalismo prometieron el bienestar colectivo o el bienestar individual pero a lo largo del tiempo perdimos esto y perdimos esta promesa ya no creemos en la promesa ya no creemos en lo que nos dicen pero entonces la línea todavía está ahí lo más interesante la manifestación más interesante de esto es la filosofía de las vidas somos máquinas del deseo buscamos resultados vendemos principios finales promesas el entendimiento que se tiene del tiempo es tuyo quizás si tienes 20 o 30 años es un poco diferente pero entonces tenemos un entendimiento del tiempo a nosotros se nos lanza hacia el momento de movimiento infinito de novedad a novedad entonces por eso tenemos esta sensación de que vivimos en una repetición que no termina nuestra vida y nuestro tiempo es como el tiempo de cualquier otro pasado nosotros nos movemos de ningún lugar a ningún lugar entonces anteriormente ocurría esto si tenemos si no tenemos esta promesa el tiempo nuestro tiempo no es diferente al de otros en este sentido entonces nuestro tiempo lineal se convirtió en una repetición esta idea se encuentra claramente cuando yo llegué a Estados Unidos en el momento de Obama estaba ocurriendo la elección el eslogan era cambio si podemos y mi reacción inmediata fue el cambio es lo único que no podemos detener si ustedes miran la tradición que es un cambio real un cambio real es la ausencia de cambio desde el principio los filósofos tradicionales Platón por ejemplo las opiniones cambian desde ese entonces la moral cambia los estados cambian todo está cambiando entonces detengámonos que llegue a una condición utópica en donde no va a cambiar en donde ya no necesitamos guerra ni revolución ni destrucción porque no lo dejamos siempre igual en donde llegue a un bajo natural o a un bajo trascendental o un ideal bueno que no se deba cambiar pero entonces no creemos en esta posibilidad ya verdad creemos solo en el cambio el cambio que no cambia nada y creo que eso también es algo es una condición específica contemporánea creo que intenté contestar tu pregunta a lo largo de estos dos días hemos escuchado pues los diferentes manejes que han tenido estas instituciones que se describe que son de una manera muy robusta y que son instituciones que en el contexto colombiano son difíciles de conocer pues muchos en el panorama artístico reconocen como la dificultad o la diferenciación con otros escenarios que nos presentan como ejemplos frente a esa situación muchos artistas colombianos han desarrollado estrategias que se limitan no a concentrarse en los espacios museográficos o de galería para llenar un espacio mucho más amplio o llegar a una vocería mayor sino que coaptan o en otro sentido utilizan también espacios que son del sentido público a dos cuadros está la plaza Bolívar donde habitualmente suceden muchas manifestaciones y leí hace tiempo que en promedio cada dos días hay algún tipo de manifestación o de recurrencia que no es precisamente un evento propagado por personas que se proclamen como artistas sino que son parte de ciudadanos independientes o que son indeterminados estamos a cuatro días presenciar una obra de arte que va a ser o un proyecto artístico lo llaman acto participativo del artista Doris Alcedo en ese espacio público y es un espacio que desde ya están trabajando en la Universidad Nacional es posible que el señor Groys ya conozca sobre la iniciativa cuál cree que pueda ser entonces el rol participativo de la comunidad y de las personas que se van a envolver en el proyecto sería importante también pensar si el artista debe retirarse como lo decía al principio esa figura ideológica o mitológica que significa el héroe y de hacerse a un lado como así lo hacen muchas otras personas cuando hacen una iniciativa o es aún necesaria e indispensable ese rol que usted describe como dictador cree que se podría como desvincular como la acción del artista y de en ese sentido darle como otro valor o sentido de no sé por así decirlo corrección política creo que es un problema de escogencia de opciones no podemos decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer creo que hay diferentes opciones yo solo intento clarificar las opciones si tú te entiendes como artista simplemente tú te estás conectando con alguna tradición artística si tú dices si tú te dices a ti mismo no a otros si tú te dices a ti mismo soy artista eso quiere decir que tú tú te sitúas en una cierta tradición y en ciertas en ciertos discursos artísticos contemporáneos y prácticas tú te sitúas ahí si tú miras exhibiciones internacionales tú ves por ejemplo documentaciones hechas por artistas de demostraciones políticas eventos políticos digamos en américa latina tailandia y digamos en indonesia polonia y demás la comparación es una comparación de forma y estructura de la acción como acción tienes que mirar si la acción es exitosa o no esto se tiene que hacer también lo interesante aquí es tú quieres tener éxito o no si tú quieres tener éxito entonces tienes que pensar de forma política que está bien si lo haces la política tiene que ver con éxito ser exitoso si tú aceptas el fallo como una posibilidad interesante entonces estás pensando como artista creo que esa es la línea divisoria y no hay consejo el consejo no existe con relación a lo que es mejor o no tener éxito o no pero es interesante entonces si usted mira otras culturas y nos preguntamos qué tipo de acciones vamos a ejecutar para tener efectos sobre la imaginación Baryshnikov pudo haber fallado Che Guevara Trotsky muchos otros artistas entonces hay algunos mecanismos en nuestra cultura que validan la falla o el fallo y la estructura de la acción digamos no necesariamente el fallo pero la estructura de la acción de forma independiente del éxito esa es entonces la vista artística o puedes construir sobre el éxito y la estructura de la acción compararla con otras acciones y esto podría ser relevante para ti entonces esta es la diferencia entre muchos artistas pero entonces ¿por qué quieres ser exitoso? quiero ser un detector un dictador entonces Mussolini él enfrentó esta cuestión y no le gustó mucho entonces hay mucha diferencia entre qué puede ser mejor qué es mejor uno o el otro entonces yo solo intento clarificar esa diferencia buenas tardes justamente hablando de esta propuesta de acción colectiva de Doris Salcedo y pensándolo como es posible entenderlo bajo la la idea que usted nos describe de este tipo de acción que le huye o intenta rechazar la musealización o ser parte de la memoria histórica como entender que a Doris Salcedo paradójicamente le ha funcionado históricamente que sus acciones colectivas son las que la hacen pasar a museos precisamente y ser casi como una insignia de algún relato de memoria histórica nacional colombiana yo creo que mi propia historia me vuelve en alguien muy que mira esto con mucho cuidado yo soy una persona que mira esto con mucho cuidado los símbolos de historia nacional yo soy muy cuidadoso con esto porque yo no creo que la cultura nacional sea algo que nos una no creo que sea unidad yo no creo en la unidad no creo en lo que se pueda simbolizar yo creo que es algo muy complicado algo contradictorio algo muy plural pluralista es un proceso de estas características que se influencia desde adentro y desde afuera está bien se convirtió en símbolo pero entonces mira que va a pasar con esto en dos años o en diez años las revoluciones que estamos hablando todas tienen que ver con fallos la revolución de octubre fue un fallo grande de París pero entonces no podemos articular nuestra vista histórica nuestras propias ideas con diferentes eventos los eventos que son eventos los son precisamente porque son cerrados porque tuvieron un inicio y un final porque fallaron en algún momento porque no tuvieron una continuación infinita totalmente entiendo aquí el impacto político pero cada movimiento cada participación incluso incluso para los mejores objetivos incluso para los mejores conceptos de progreso estratégicamente y necesariamente dejan a un lado las diferencias entre las participaciones sociales no tienen en cuenta las contradicciones rompen disrumpen dividen todo eso se cubre lo cubre el entusiasmo general el entusiasmo general en el movimiento ellos dejan al lado lo negativo el lado positivo está ahí precisamente porque las personas están dispuestas a dejar a un lado todos los conflictos todas las especificidades y se crea algo homogéneo a través de ese entusiasmo esto también está relacionado con el entusiasmo nosotros estamos listos para el entusiasmo a dejar a un lado lo negativo esto está presente en todos los movimientos finitos históricos en algún momento el movimiento deja de ser un movimiento y se convierte en un orden se convierte en una estructura de la sociedad llevan a un cierto resultado político si ese es el caso la diferencia los conflictos todo esto se deja a un lado cuando esto ocurre el entusiasmo entonces esta participación tiene su toque optimista pero entonces no deberíamos olvidar que digamos la revelación de este movimiento también está cubriendo algo ¿verdad? tú hablas de señales las señales deben mostrar algo y debe al mostrar algo oculta algo detrás si ustedes miran una pintura ustedes no ven que está detrás cada imagen cada señal no solo revela algo pero también oculta algo entonces no deberías olvidar esta ambivalencia todo tipo de manifestación todo tipo de manifestación al mismo tiempo está oscureciendo algo es necesaria pero entonces esto ocurre buenas tardes me gustaría saber cómo el arte contemporáneo ha logrado establecer cánones o medios para la elección medios para la elección de lo que puede ser considerado arte desde que por ejemplo con las expresiones modernas con el dadaísmo y el arte de Duchamp se ha establecido que lo que es las cosas que son arte es porque digamos el artista decide que lo es así que cómo cómo se ha establecido digamos esos cánones si es que lo hay para considerar que algo es verdaderamente importante demostrar y más cuando dices por lo menos que estamos dentro de una cultura contradictoria y bastante subjetiva donde si bien esto una persona puede escribir lo que hablaste ahorita que una persona puede escribir una carta en internet y ser difundida pero si esta no tiene la difusión correcta pues de todas formas va a quedar en un espacio en el que muy poca gente va a lograr tener acceso a ella o va digamos reconocerla como algo importante entonces y cómo cómo se hace ese reconocimiento de lo que verdaderamente tiene un valor artístico actualmente creo que no hay criterio no hay criterio no hay cánones eso ocurre en Alemania decimos que lo actual lo real tiene poder algo funciona o algo no funciona en el mundo en el mundo de arte no estamos en un mundo pacífico el mundo del arte es de conflicto de confrontación no nos caemos bien hay competencia nunca vi a un artista o conocí a un artista que le cayera bien otro o un creador que le caiga bien otro creador nunca lo conocí entonces siempre hay una competencia una pelea una lucha un conflicto y lo que vemos es lo que resulta de él no hay un juez neutro no hay un criterio un canon neutro es un proceso real es un proceso que existe es un proceso de cambio no podemos estabilizar nuestras entidades están cambiando todo el tiempo algunos les parece interesante hoy lo que no les parecía interesante hace dos años algunas veces dejamos algo a un lado y más adelante lo consideramos yo hablé de Dechon a Dechon nadie lo conocía durante décadas Salvador Dalí tampoco fue conocido durante mucho tiempo y luego nuestra forma de mirar las cosas cambió ¿quién lo cambió? solo ocurrió entonces creo que lo bueno del arte y los artistas es que pasan ocurren no se puede prescribir nada eso siempre simplemente ocurre mi comentario pregunta está relacionado con lo que tú hablabas de documentación y la materialidad de este tipo de documentación o la tangibilidad comparándolo contra la condición inmaterial de la documentación también habla de lo que usted mencionaba representación y simulación hasta cierto punto entonces pensando en la política de recordar y olvidar especialmente en la era digital o de información así es como llamamos el tiempo en el que vivimos también entonces está este moral imperativo de recordar este principio moral ético entre más recordemos nuestra sociedad va a ser más justa no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa ética pero entonces este es el boom del recordar en el siglo XX hasta ahora entonces teniendo en cuenta estos principios ideológicos como consideraría usted el propio principio ontológico de este recordar y olvidar la simulación y la representación estoy pensando en lo digital como un espacio omnipresente completamente que no se puede localizar pero que a la vez es inmediato completamente es automático tu presencia en línea siempre está ahí siempre va a estar ahí pero no es algo localizable está en una red está en una red entonces dentro de este espacio como piensa usted que cuál es la dinámica del poder las relaciones de poder que tradicionalmente ha construido la historia a través de los archivos la representación y los museos puede ser esto desafiado por esta explosión de participación y sobresaturación de información en este espacio simulado lo puede o no lo puede desafiar primero que todo yo no creo en lo inmaterial internet se basa sobre muchos teléfonos conexiones teléfonos móviles computadores cables todo es material y el suministro de energía eléctrica si no hubiera energía eléctrica todo desaparecería eso muestra que no es inmaterial es material y creo que ocurre en realidad en la internet de hoy en día siempre me recuerda del acueducto romano del sistema de irrigación romano en Europa tenemos muchas redes de estas en los tiempos romanos el agua fluía a través de esas redes pero ya no hay agua ahí en esas redes entonces creo pienso que en el futuro en nuestros museos vamos a mostrar los celulares y los computadores y otros objetos que ya no vamos a utilizar si no existe ese museo en el futuro yo lo construiría ese es el punto número uno es un mundo material se trata de dinero se trata de construir este sistema de redes se trata de pagar por usarlo se trata de pagar los móviles de la explotación del trabajo en otros países también se trata de sentarse sentarse en frente del computador sentarse en frente del computador muestra que es un mundo material un trabajo material porque tu cuerpo está cansado es bastante es poco saludable hacerlo de todas las actividades humanas utilizar internet es lo menos saludable habiendo habiendo dicho esto hablemos de la información nunca la obtienes la información tú hablas de nosotros pero quienes somos nosotros la humanidad no es nosotros la humanidad no es un sujeto el sujeto es individual y el individuo nunca obtiene la información visito este sitio web visito este otro sitio web veo que están haciendo mis amigos si soy privilegiado tengo un buen teléfono tengo buen equipo buena conexión y puedo ver lo que otras personas hacen otras personas con buen equipo entonces es más o menos así además estoy controlado completamente por google y cosas así creo que de todos los espacios posibles el internet es el más controlado es el menos libre es el digamos el más fragmentado el espacio público más fragmentado eso es una obsesión pero entonces algunos estudiantes míos pueden decir mi sueño es producir un video viral un video viral está disponible para todos y todos lo van a ver es interesante que si analizas todos estos videos virales se tratan de gatos y perros y y los cinco más importantes es un gato los cinco más importantes y los dos que siguen son perros entonces no se puede competir con esto hay un flujo libre de competencia de información es competencia de flujo libre se trata de competencia se trata de economía de la atención se trata de tu vida tu tiempo obtener esta información buscar esta información producir información todo es finito nada es inmaterial y nunca es infinito no puedes competir con las corporaciones no puedes competir con Google y no puedes competir con los gatos entonces ¿qué queda? profesor Boris usted en el libro hacerse público usted presenta al artista como un soberano que crea espacios los regla para otros y él mismo queda por fuera de esa regulación por otro lado habla del curador como un representante que tiene que responder ante la sociedad por aquellos criterios que aplique para incluir o para excluir artistas proyectos dentro de un museo dentro de una exposición la primera pregunta es ¿cuáles son los procesos que legitiman al curador para que se instituya como representante de la sociedad? en un segundo momento hoy nos dijo que el curador era un dictador no sé si cuál es la diferencia entre este curador como dictador y el artista como soberano si es que este curador se volvió un artista soberano y la pregunta por la cual la hipótesis por la cual se convierte en dictador quizás porque desapareció la crítica no hay crítica usted dice no hay difícil establecer criterios y ya en un último momento me llama mucho la atención su estudio de los nuevos medios de las redes sociales que operan y se mueven por los los likes los gustos me gusta no me gusta cierto que es una estética del siglo XVIII entonces no sé si somos contemporáneos del siglo XVIII y si con este gusto como crítica pues se está activando la crítica que desapareció con la curaduría creo que esta diferencia entre me gusta o no me gusta nunca desapareció en realidad simplemente porque por ejemplo yo leí sobre un artista una exhibición y hago esta lectura solo si me gusta si no entonces no la leo o no escribo sobre esto entonces te tiene que gustar lo que ves tienes que ser motivado tienes que estar impresionado si no te impresiona no escribes sobre esto hoy en día la crítica también funciona cuando fui a Alemania tenía que hacer algo entonces empecé a escribir crítica para algunos periódicos en Alemania y siempre escribí críticas positivas entonces las personas algunas personas no les gustaba algunas personas querían que escribiera algo negativo entonces lo hice y la persona sobre la que escribí el artista no fue muy negativa mi crítica fue escéptica pero entonces el artista me llamó y me dijo que era maravilloso una publicación mi imagen estaba ahí mi fotografía estaba ahí entonces a él le gustó esto el punto es que no se dice sí o no criticar en el sentido de negación ese no es el punto el punto es te conmueve te interesa el artista se habla de arte y no arte pero entonces hay arte bueno y malo arte y no arte no es la única diferencia puedes ver una pieza de arte y verla como tal es esta reproducida o producida por un artista soberano si no te gusta o no la encuentras interesante o no te ofrece nada puede ser soberano no hay gobiernos soberanos son soberanos pero quizás lo que están haciendo no sea tan impresionante o fascinante esto se aplica también a los curadores es algo que se aplica a los artistas yo en realidad no creo que nosotros actuamos en el arte como actuamos en la vida nos movilizamos a través de nuestras experiencias nuestras actitudes políticas o no nuestra cultura todo eso se moviliza y luego dices si me gusta es interesante me adhiero a él o puedes decir no no me conmueve no me interesa no creo que tengamos que mirar o buscar criterios específicos artísticos adicionales no tenemos que discriminar o utilizar discursos discriminatorios que diferencien entre lo bueno y lo malo entre el arte y el no arte yo lo encuentro poco productivo el arte es algo vivo es contemporáneo personas con algún tipo de historia que no podemos negar no podemos decir no ahora no soy un ser humano normal porque soy artista o crítico y voy a aplicar algunos criterios es absurdo es una operación absurda desde el punto de vista psicológico entonces no creo no puedo creer que podamos hacer esto el miércoles usted nos dio una conferencia diferente el tema era diferencia y se trataba de Europa pero mencionó una cita cuando habló de deseo y consumo de Nietzsche creo y dijo que él pensó que era mejor ser una pieza de arte que un artista entonces bajo esa perspectiva de nuestro tiempo ¿qué es mejor? ¿ser un artista o un creador? cuando hablo del poder del arte cuando hablo del poder de ir al público de ser público ¿qué quiero decir? quiero decir que se presume que nosotros tenemos un alma o una subjetividad entonces tenemos que manifestarlo de alguna forma ¿verdad? tenemos que encontrar la forma y siempre lo hacemos si no lo hiciéramos no se nos perseguiría encontrar la forma de manifestarnos individualmente y ese es un gesto artístico estético ese gesto es universal no es que seamos especialistas como los curadores como los artistas todos somos una pieza de arte porque nos diseñamos a nosotros mismos nos diseñamos nuestro discurso diseñamos nuestra ropa nuestros gestos diseñamos nuestros mueblos diseñamos nuestro sistema de referencias miramos estamos mirando todos estos diseños y lo relacionamos con nosotros cada político tiene que apelar tiene que llamar la atención tiene que pensar en su imagen cuál va a ser su imagen él también es un artista y también quiere ser juzgado como una pieza de arte entonces estamos viviendo en una parte de una experiencia contemporánea y moderna hay presión estética sobre nosotros no es libertad es presión muy a menudo se experiencia como libertad libertad de expresión libertad de manifestación así se experimenta al principio y se convierte en una carga y esta carga no es nueva tampoco a mí siempre me interesó lo bizantino un bizantino dijo le preguntaron sus estudiantes porque los griegos y los romanos presentaron sus héroes desnudos y nosotros siempre los presentamos en ropa y él dijo es bastante claro si estás desnudo como dejar a un lado tu carácter solo conoces tu carácter a través de la ropa entonces esa es la primera forma en la que esta idea del diseño del autodiseño del diseño de ti mismo la naturaleza nos dio nuestros cuerpos pero entonces eso no dice mucho de nosotros tenemos que añadir algo puede ser lo que decimos puede ser la acción política puede ser una pintura puede ser una fotografía puede ser un video un filme puede ser esto lo otro siempre se trata de diseñarnos a nosotros mismos son intentos de manifestación del sí entonces cuando no nos estamos manifestando nosotros no podemos interactuar con otros hablamos de participación y demás pero entonces la participación solo es posible si todos los participantes se integran de cierta forma individualmente o no entonces hay una presión y hay una obligación no es una libertad es una obligación tenemos que manifestarnos y por eso escribimos o producimos arte tengo dos preguntas la primera viene de ayer si existe una posibilidad de que una pieza de arte esté dentro de un museo y fuera del museo al mismo tiempo recuerdo estos 127 dibujos que hizo este artista llamado Titus Carmel que literalmente no cabían en ninguna galería que piensa esta posibilidad la segunda es cuando usted habla de cómo los artistas sacrifican su propio arte para tener una oportunidad de ser originales no cree usted que en el diseño del arte hay algo que es único ya sea el mejor o el peor cuerpo gesto no creo que la naturaleza mía la naturaleza de nosotros es banal si no lo fuera colapsaría el sistema colapsaríamos nosotros nosotros somos humanos somos mediocres somos promedio y la mayoría de nosotros la sociedad nos trata bien estas divisiones policías sistema médico el gobierno nos trata como animales enfermos básicamente pero entonces si queremos ser algo más o diferente nosotros debemos esforzarnos esforzarnos por deshacernos de la forma en que nosotros percibimos el mundo crear algo diferente les quiero dar un ejemplo hubo este movimiento expresionista en Alemania las personas como Franz Mark pintaron los caballos azules entonces todos creyeron que su cuerpo estaba dispuesto de tal forma que veía los caballos azules entonces los nazis pensaron que este arte era degenerado ellos creían que estas personas que pintaban los caballos azules necesitaban tratamiento Franz Mark entonces por supuesto no pintó los caballos azules porque los vio azules o porque tenía algo en su cuerpo él los pintó así porque precisamente él quería declarar su libertad artística hacer cosas de forma diferente no sólo de forma diferente no sólo diferente a lo que hacían otras personas pero también de forma diferente a lo que él veía él tenía el derecho de ser diferente tenía el derecho de ser diferente a los otros de ser diferente a sí mismo entonces ese es el gesto inicial yo intenté conceptualizarlo cuando hablan de arte en el museo y los artistas participando nosotros no debemos olvidar que en nuestra cultura tenemos formas muy diferentes de memoria de transmitir la memoria de mediarla y de archivarla de archivar nuestras experiencias incluyendo las artísticas por ejemplo podemos ir a este museo y podemos también escribir un libro relacionado con el por qué no hacerlo si escribimos un libro de por qué no ir al museo es una forma diferente de archivar nuestras experiencias es muy similar a la forma de archivar en el museo quizás el libro también se pueda mostrar dentro del museo una vez fui a una exhibición muy interesante en París en donde las personas leían una página después de la otra estaban leyendo Proust estaban leyendo 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 y cuando llegaron al final empezaban otra vez entonces también puede llevar el texto que no es nada más a un museo como un intento de exilio como una forma de polemizar en contra del espacio público colocarlo en un espacio público en un museo y leerlo desde el principio al fin entonces tenemos muchas posibilidades de cambiar las cosas en una dirección o en la otra archivar y recordar creo que ya no hay más preguntas estamos al final entonces muchas gracias aplausos 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 aplausos